¿Puede repetir, doctor? Sí. Si me lo puede repetir de otra manera, porque no, este... A ver, este... ¿Puede repetirme la pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Puede repetirme la pregunta, doctor? Sí. ¿Ha tenido oportunidad de estudiar esa experiencia? Sí. Repita, por favor. ¿Me puede repetir? Por favor, repítame la pregunta. ¿Puede repetirme, doctor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero... No.